Que manda mi vida, que tengo mi voluntad a ti Por lo que soy, mi Señor, por lo que yo tengo es tuyo Yo quiero vengar para que crezcas tú Yo quiero más de ti Y habitar tu presencia Yo quiero vengar para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Levanta mi corazón Levanta mi vida, que tengo mi voluntad a ti Solo lo que soy, mi Señor, por lo que yo tengo es tuyo Yo quiero vengar para que crezcas tú 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 Yo quiero vengar para que crezcas tú